Seguimos presentando más informaciones en Cable Noticias. Recientemente se han cumplido 18 años de la muerte del escritor y poeta y escultor Adolfo Cuff, quien vivió los últimos años de su vida en la comuna de Cartagena. Es por ello que se conmemoró un aniversario más de su muerte con una serie de exposiciones que resaltaron su obra. En el aula magna del Liceo Poeta Vicente Huidobro se dio el vamos a las actividades con las que se revivió el legado y obra del artista local Adolfo Cuff Ríoseco, quien se avecindó en la comuna de Cartagena, en donde encontró la inspiración para crear variadas obras en sus dos especialidades, la pintura y la literatura. Qué mejor que escuchar la música que le gustaba a Cuff, que recordar sus palabras, su pensamiento con respecto al arte, a la belleza y el lugar. Porque Cuff no solamente se conformó con pintar, con transmitir a través de la literatura, sino que la docencia fue su razón de ser también durante mucho tiempo. Entonces que se hicieran en el Liceo Poeta Vicente Huidobro este homenaje en el aula magna que lleva el nombre de Cuff fue algo muy acertado en ese sentido. La ceremonia de inicio de las actividades denominadas Adolfo Cuff vive en la memoria, contó con la presencia de la directora del Consejo de la Cultura y las Artes de Valparaíso, Nelly Daposo, el director del DAM, Juan Rodríguez, la directora de Cultura, Marta Vergara y vecinos, quienes disfrutaron de las presentaciones musicales a cargo de la Orquesta Simpónica de la Comuna y una parte del Clan Soto compuesta por Matías y José Soto. Yo quiero primero que todo felicitar al Departamento de Cultura de la Municipalidad de Cartagena, representado aquí por Martita Vergara, porque creo que es tremendamente importante para un país, para una sociedad, poder reconocer, valorar y difundir a sus artistas. Adolfo Cuff fue una persona que decidió quedarse en Cartagena y yo creo que no todas las personas que habitan Cartagena y habitan la provincia saben el valor de su obra literaria y su obra plástica. Yo creo que este esfuerzo que está haciendo la Municipalidad de poder difundir su obra es tremendamente valioso. Me encantaría poder tener a todo Cartagena y todo el litoral en todas estas celebraciones, en las intervenciones lumínicas que empiezan un rato más, en la lección de pintura, en el cine, en lo que va a hacer un pintor de Cartagena, Hugo Jorquera, que es mostrar y contar de la pintura de Cú. Genial que nos hayan invitado, más encima fui ex alumno de este liceo, nacido y criado en Cartagena, así que me siento así súper alegre de esta invitación, de darle un lindo homenaje a Adolfo Cuff, de que se reconozca su escritura, su persona como artista. Luego de la ceremonia de inicio, los asistentes se trasladaron hasta la Plaza de la Comuna, específicamente al frontis del espacio Rossi, para disfrutar de una intervención artística a cargo de Etienne Cristofanini, la que consistió en la posesión de poemas escritos por Cú iluminados, para que los asistentes se llevaran una parte de la obra del artista. Esto básicamente es intervenir con un texto iluminado y que la gente se pueda llevar. Entonces la idea es que cada uno se lleve este texto, genere interés en la persona por saber más de qué es lo que está escribiendo este autor y como gesto es de que la misma gente haga desaparecer la obra. Las actividades se prolongaron hasta el pasado 30 de abril y contemplaron exposiciones de pintura, música y la obra lumínica en el Pasaje Centeno, lugar donde Cubo Río Seco vivió junto a Playa Chica.